¿Y si no lo hago, qué? ¿Le vas a contar a todos lo nuestro? ¿Serías capaz? No. Tienes razón. No, no sería capaz. ¿Y sabes qué? Estoy harta de rogarle a un hombre como tú, un pusilánime que no tiene valor, un hombre que me hace sentir un día la mejor mujer del mundo y al otro día nada. Quédate aquí con tu matrimonio perfecto, con tu fiestecita. Yo me voy y me vas a perder para siempre. Ven aquí, bésame. Mamá, ¿tampoco se están besando? No, señora. Me voy contigo. Dame un segundo. No, perdóname, hijo. Perdóname, mi amor. Perdónenme, perdónenme todos. ¡Octavio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te vayas, mi amor! ¡No te vayas! 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 ¡Te lo rompo, por favor! ¡No te vayas! ¡No te vayas, mamá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Váyanse todos! ¡Váyanse todos de mi casa! No se vale, mamá. No se vale. Hijo, perdóname. Perdóname, mi amor. Perdóname. Ay, no lo puedo creer. Por fin vamos a estar juntos. No está bien. Esto no está bien. No, no, sí está bien. Claro que está bien. Regrésate. Mira, regrésate, por favor. No, no me voy a regresar. ¡No le puedo hacer esto a mi familia! ¡Tu familia ahora soy yo! ¡Entiéndelo! Qué triste se ve todo. La verdad, lo que le hicieron a tu mamá no se lo deseaba nadie. Maribel, quiero que me digas la verdad. ¿Desde cuándo mi papá y tu mamá estaban saliendo? Hace mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? Pues porque es mi mamá. Obviamente me pidió que le guardara el secreto y... y lo tuve que hacer. Además, su relación era demasiado rara. Se veían de vez en cuando, terminaban, luego regresaban. Y tú y yo estábamos peleadas por culpa del baboso de Javier. Y pensé que esa era una manera de vengarme. No, pues sí, sí te vengaste muy bien. Mi familia está destruida y todo por culpa de tu mamá. Pero tú sabes que yo no lo hice intencionalmente y... y que yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso vine a decir la verdad. Sí. Sí, perdón. Perdóname. Sé que tú no tienes la culpa de nada. Estuve pensando en que me dijiste que me extrañas y... me acordé de lo bien que me la pasaba contigo. Y la verdad, yo también te extraño. Bueno, te confieso algo. La verdad, Javier nunca me gustó. Por eso lo terminé la semana. No teníamos nada que ver. ¿Ah, no? No. Porque me gustabas tú. Celi, yo... No, no. No tienes que... Quería preguntarte qué es lo que pasó con mi mamá. No entiendo. Nada. ¿Qué tienes? Sí, con permiso. Gracias. Con permiso. Mira, ya me tengo que ir. No, 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 no te vayas. Mejor te quería pedir si sí puedes asistir a la fiesta. Mi mamá está súper emocionada y a ella le encantaría que estuvieras ahí. Y digo, mi papá yo creo que igual se va a poner súper feliz de que vayas. Mamá, dejé el coche en doble fila. Mira, tengo un viaje y la verdad no creo poder posponerlo. Perdón. Mi amor, ¿ya te sientes mejor? Sí, solo necesitaba dormir un poco. Oye, dime qué pensaste de mi vestido. Sí lo viste, ¿verdad? Dime, ¿te gustó? Sí, sí lo vi. Te queda muy bien como todo. A las 3 viene la wedding planner, ¿eh? Ya solamente son unos últimos detalles, te lo prometo, te lo prometo. ¿Wedding planner? ¿A nuestras edades? Esto no es una boda. Es algo muchísimo mejor. Es nuestra fiesta de 20 años de casados. Es nuestro aniversario, mi vida. Quiero que llegues puntual, ¿eh? A las 3 estoy aquí. Oye, se me ocurrió, ya que Alison no va a poder estar en nuestra ceremonia como maestra de ceremonias, pues, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros hijos quién es mejor que ellos para ser testigos de nuestra historia de amor? ¿Qué piensas? ¿Crees que quieran? Dime, ¿qué piensas? Bueno, hay que decirles que ellos decidan si quieren estar o no. Ya sabes que Gabriel se pone muy nervioso en los eventos. Ay, pero yo estoy segura que sí van a querer. Bueno, no están. Les digo al rato. Hola. ¿Y la wedding planner? Son más de las 4. Tenía otra cita, se tuvo que ir. Estuve marque y marque. Sí, me quedé sin batería. ¿Por qué no le echas ni tantitas ganas, Octavio? Es nuestra fiesta de 20 años casados, es nuestro aniversario. Porque no entiendo la euforia que tienes de que todo salga perfecto cuando no lo está. ¿De qué hablas? Fátima, por favor. ¿Hace cuánto tú y yo no tenemos relaciones? ¿Hace cuánto tú y yo no hablamos de otra cosa que no sea de los problemas de nuestros hijos? Tú y yo ya no estamos para aniversarios. Yo he sido la más feliz a tu lado. Y yo también. Solo que últimamente... ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué hace tantos años me pediste que me casara contigo? Lo sabes perfectamente, estabas embarazada de Gabriel. Y yo te agradezco muchísimo que te hayas hecho cargo de él, aunque no te correspondía. Amo a Gabriel, es mi hijo y punto. Pero si yo me casé contigo fue porque tú me dijiste que me amabas y que tú y yo íbamos a estar muy bien juntos para siempre. Y estábamos muy bien juntos, solo que... ¿Qué? Algunas cosas han cambiado. Dime, ¿qué? ¿Qué cambió? No sé, nosotros, no lo sé. ¿Sabes qué? Ya, ya. Cancelo todo. Ya, ya. No, no te estoy pidiendo que hagas eso. Que antes de que organicemos una fiesta, reflexionemos un poco en qué momento de nuestra relación estamos tú y yo ahora. Estamos en un momento donde yo me siento muy orgullosa de la familia que hemos formado. En un momento donde yo quiero gritarle a todos nuestros amigos y a todas nuestras familias que no pude haber hecho mejor elección en la vida que haberte elegido como mi esposo. Aunque tantas veces me dijeron que tú no valías la pena. Porque todo esto lo tenemos gracias a mis papás. Quería preguntarte qué es lo que pasó con mi mamá. No entiendo. Nada. ¿Qué tienes? Sí, con permiso. Gracias. Con permiso. Mira, ya me tengo que ir. No, 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 no te vayas. Mejor te quería pedir si puedes asistir a la fiesta. Mi mamá está súper emocionada y a ella le encantaría que estuvieras ahí. Y digo, mi papá yo creo que igual se va a poner súper feliz de que vayas. Mamá, dejé el coche en doble fila. Mira, tengo un viaje y la verdad no creo poder post ponerlo. Perdón, pero mamá, ya voy, ya voy, mi amor. Ya déjala en paz. Oye, Maribel, no sé qué tienes, pero yo también te extraño. No sé Javier, no tiene nada que ver. Quisiera ver si hay un tiempo para que pudiéramos hablar tú y yo solas. ¿Sí? Vemos. No sabes cómo te extraño. No sabes cómo te extraño. ¿Bueno? ¿Otoño? Sí, 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 sí. Ahora mismo voy para allá. Amor, ¿qué pasa? Es una llamada de la fábrica y hay un problema. Me tengo que ir. Octavio. Sí. Te amo. Yo también a ti. Bye, papá. Qué tonta. Qué tonta. Qué tonta. No. No. No, no, no. Hola, ma. Hola, mi amor. Hija, discutí con tu papá hoy en la tarde. Creo que lo mejor será cancelar la fiesta de aniversario. Pero has trabajado muchísimo en ella, ma. Es tu sueño. Sí, mi amor. Yo he trabajado mucho. Pero no es tu sueño. Y tu papá ha sido un gran hombre, un gran papá. A ver, ma. ¿Y también un gran marido? Me hacías mucha falta. Gracias por venir. Y tú a mí. Me pasé muy mal cuando me dijiste que no querías verme. Oye, ¿tú me amas? Claro. Con todo mi corazón. ¿Ah, sí? Sí, entonces déjala. Lo haré. Solo que ahora no puedo. ¿Cómo que ahora no puedes? ¿Entonces cuándo? Claro, por esa estúpida fiesta, ¿verdad? Hemos gastado un dineral. Sería brutal dejarla ahora. ¿Qué dirían mis hijos? ¿Y cuándo piensas dejarla? ¿Qué vas a hacer después de la fiesta? ¿Te vas a ir un mes de viaje con ella? ¿Cuándo le vas a decir que no la amas? ¿Cuándo? Dame tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Un año. No sé. ¿Una? ¿Cómo un año? Lárgate de mi casa. Alison, por favor. ¡Lárgate de mi casa! ¡Alice! ¡Lárgate ya! Ay, mira, por poco tiempo. Me habló el abogado y ya están listos los papeles del divorcio. ¿No podríamos esperar un poco más? Mira cómo estoy. Pues es que el doctor dijo que si vas a las terapias, quizá en seis meses puedas caminar de nuevo. La vida de los hájs, pero no a laめ. La vida de los número dos dólares. Te voy a ir un barato al marato con el primer edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues esperemos entonces al menos esos seis meses. No, Octavio. Yo ya le di la vuelta a esta página y bastante tengo con permitirte que te sigas quedando aquí. No me puedes abandonar así en este estado. No sé qué estamos haciendo. Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, mamá. ¿Cómo puedes embarrarte con la hija de esa... después de lo que nos acaban de hacer? ¡Fátima! ¡Fátima, perdón! ¡Señora! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? El señor Octavio tuvo un accidente. Parece que está muy grave. ¿Bueno? Soy su esposa. Un accidente. Voy para allá. Y es que eso que pasó en la fiesta fue como de película. Ajá. ¿Y luego lo del accidente de tu papá? ¿Has hablado con Maribel? No, no la veo desde el velorio de su mamá. ¿Y tu papá? ¿Cómo sigue? Pues bien. Se va a ir recuperando poco a poco. Digo, se la pasa quejándose de todo, pero el que me preocupa es Gabriel. No nos ha querido hablar desde la fiesta. Bueno, entiéndalo. Está muy triste. Toda su vida ha vivido una mentira. Pues sí, pero ese secreto no debió salir a la luz. Mi papá siempre lo ha querido como su hijo. Pero es que tus papás nunca se imaginaron que años después ese secreto saldría por culpa de Alison. Tu secreto en tu seno y no en el ajeno. ¿Te acuerdas? Sí. Oye, Pepe, muchas gracias por tener a mi hermano en tu casa. En serio. Para eso estamos dos amigos. Él va a regresar con ustedes. Solo que necesita espacio para digerir lo que pasó. Sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo sigue? ¿Cómo está? Pues, a veces triste, a veces feliz. Digo, bajó una aplicación de cita, sí. Ah, bueno. Ahí va. Muy moderno. Muy ok. Me encantó el restaurante. Tienes muy buen gusto. Y a mí me encantó la compañía. Hace mucho tiempo que no la pasaba tan bien. Gracias por traerme a mi casa. Espero que nos veamos pronto. ¿Y no me invitas a pasar? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Hay mucha química entre nosotros. ¿A qué vamos a esperar más tiempo? Yo creo que tú estás confundido. ¿Y qué buscas? Una cena amigable, conversación interesante, compañía. ¿Y ya? ¿A esta edad? ¿Sí? ¿A esta edad? Sí, a esta edad. A mí me interesa conocer un hombre de verdad. Un hombre que no me vea como un pedazo de carne y menos en la primera cita. Que te vaya bien. A ti también. Adiós. Adiós. Qué horror. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me lo preguntas? Te vi por la ventana. Estabas con un hombre. ¿Un amigo? ¿Otro más? Uno menos. ¿Qué tiene? ¿Debería quedarme encerrada en la casa cuidándote? Eres mi esposa. Ay, mira, por poco tiempo. Me habló el abogado y ya están listos los papeles del divorcio. ¿No podríamos esperar un poco más? Mira cómo estoy. Pues es que el doctor dijo que si vas a las terapias, quizá en seis meses puedas caminar de nuevo. Pues esperemos entonces al menos esos seis meses. No, Octavio. Yo ya le di la vuelta a esta página y bastante tengo con permitirte que te sigas quedando aquí. No me puedes abandonar así en este estado. ¡Eres mi esposa! Ahora sí soy tu esposa. Tú me abandonaste a mí y hubieron consecuencias. Alison, tu amante, está muerta. Igual que mi amor por ti. Vamos a ver, ¡Eres mi esposa! ¡Eres mi esposo! ¡Eres mi esposa! Gracias por ver el video. 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 Y fue cuando me enteré que estaba embarazada que mi novio me abandonó. Octavio y yo éramos los mejores amigos desde hace muchos años y fue ahí cuando él me propuso matrimonio. Y me propuso asumir la responsabilidad de mi embarazo frente a mis papás. Si tú quieres conocer a tu verdadero padre, estás en todo tu derecho. Solo quiero que sepas que para mí eres y siempre serás mi hijo. No tengo la menor intención de conocerlo. Y sí, tú siempre vas a ser mi papá. Oye, ¿alguna vez estuvieron enamorados? Claro que sí, claro que sí, por mi parte. Claro que sí. Y por la mía también. Solo que todos cometemos errores. Por eso le propongo a su madre y a ustedes también que comencemos de nuevo. No pago. No creo que eso sea lo más conveniente para todos. Lo que le hiciste a mi mamá no tiene nombre. Seguimos siendo una familia. Pero tendremos que adaptarnos a nuevas dinámicas. Sí. Si no, todo esto sería muy tóxico para todos. Igualo, ¿dónde te estás quedando? Me estoy quedando en casa de mis abuelos. Son muy amorosos conmigo. ¿Y tú? ¿Tus papás regresaron? No, no, no regresaron. Mi papá se fue a vivir a un departamento con Gabriel. Le está dando muchos ánimos con sus terapias. Perdóname, pero tu papá no se merece a tu familia. Yo sé, pero no lo podemos abandonar. Mi mamá se fue de un tiempo indefinido a Europa. Qué bueno que está disfrutando su vida. Se le puede ir en cualquier momento así como a mi mamá. Lo siento mucho, Maribel. ¿Y crees que entre nosotras puede haber algo? Digo, podríamos mantenerlo en secreto mientras... No. Creo que se terminarían entrando. Lo mejor es que las dos sigamos nuestro camino. Está bien. Me dio mucho gusto verte. A mí igual, Maribel. Hiciste lo correcto. Piensa que aunque ustedes mantuvieran su relación en secreto, pues ya nos dijiste a nosotros y somos rechismosos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que se acabarían enterando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, o sea, tenemos muchas virtudes, pero también defectos. Eso sí. Y como dice el dicho, tu secreto en tu seno y no en el ajeno. Eres muy joven, Célique. Y sé que ahorita te va a doler, pero la vida te tiene muchas sorpresas que incluyen muchos amores. Así es que tú, dedícate a disfrutar la vida. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.